Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de canal, bienvenidos de nuevo a las aventuras y desventuras de Harkin en The Lords of the Fallen. Continuando con la misión principal, busca Antanas y Castro en la ciudad del monasterio, avanza por las catacumbas y busca Antanas en la ciudadela. Habíamos llegado a este punto, pero, si no recuerdo mal, teníamos que salir, porque había una parte que no habíamos investigado. Pues lo dicho, muchísimas gracias por este tiempo, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla. Mañana, horriblemente fría y lluviosa aquí en Asturias, un cafelito, vuestra compañía, no hay nada mejor. Y, por supuesto, la compañía de Harkin, que es, vamos, imprescindible. Vale, ya vamos a ver un poco cómo vamos, llevamos, si no recuerdo mal, el hacha centelleante, un arma que tiene muy buena pinta, la verdad, no la he probado todavía. Historias de guerrero antiguos, valientes y fuertes, grandes aventuras y amenazas, todo dentro de una sola arma. Épico, ¿eh? Aquí es todo épico. Vale, llevamos el escudo Tarja, posición y, bueno, llevamos la pesada armadura viva. Seguimos llevando el anillo brújula, que todavía no sabemos para qué vale. Todavía no tenemos bien claro qué tan loco. ¿Cómo lo llevas? Vale, atrás, 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 atrás. Tranquilo, jefe. Uf, pillada por detrás, eh, muy tocha. Perfecto. Oye, por cierto, 75.000 y multiplicador, ¿por cuánto? ¿Por dos? Runa sellada, perfecto. Vale, 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 esta parte pasamos por aquí 25, esta se abre ahora, ¿verdad? Sí. Y vamos a dar a la zona de las celdas, claro, claro, claro. Esta zona, vamos, pasamos por aquí 223 veces. Qué guerrara, qué guerrara, para, 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 muchacho. Alborotador. Querido amigo, una falta, esa es una falta. Robar es robar. Aquí en Lima. No es lo mismo robar un millón de euros que robar un kilo de naranjas. Muy importante eso también, ¿eh? Muy importante eso también. Que al parecer al final, en el día a día, lo vemos en la prensa, lo vemos en la radio, lo vemos en todos lados, parece que al final los únicos que roban son los pobres, ¿eh? Los ricos no roban. Los ricos, o sea, tienen problemas, pero los no, no los roban. Este mundo está loquísimo. Bueno. Vamos a dejarnos de... Que no estamos aquí para eso. Bueno, vamos a... Guardar. Guardar. Me dan ganas de gastarme un par de puntos. No, me da rabia también ahora perder el multiplicador, ¿eh? Es que también tampoco dos puntos iba a conseguir de atribut. Encima lo iba a gastar de atribut. Vale. What the fuck? Hostia, Pedrín. ¿Y esto? Los jueces. O sea, que elegía a un nuevo juez. De verdad que los tres jueces, cuando derretaron al dios, pues se separaron. Y al parecer eligieron unos nuevos. Uf, qué miedito me das tú, macho. Qué miedito me das tú, tío. De verdad, ¿eh? Aquí el amigo de la espada es quien me pone los pelos de punta, tío. Pero siempre. Mega loco. Va, va, va. Vamos a llevarnos bien. Venga, venga, va. Vamos a llevarnos bien. Vamos a llevarnos bien. Ahí, ahí, ahí. El fuego te sienta fatal, ¿eh? Te sienta muy mal el fuego. Me gusta eso. Mira, qué espadaca. Que la llevamos nosotros. Creo que se llama rompedor esa espada. Bien, bien, bien. Estás jodido. Lo noto. Lo noto. Vale, vas a hacer el ataque. Sí. Sí. No, no. Fail, 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 fail. Mira, 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 mira. Estoy muertísimo, ¿eh? Mira. Estoy muerto. Muerto, 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 muerto. Muerto, 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 no. Bueno, voy a llevar el arma de dos manos, ¿eh? Voy a llevar el arma solamente de una. Que obviamente este pedazo de pica no lo mueves. Porque encima, mirad. Si lo pones a una mano con escudo. Mira, intentas atacar. No puedo con ella. Y pasa mucho, ¿eh? Se te va la pinza. Porque te gorilas a querer darle. Y no recuerdas que llevas el escudo. Y entonces mal. Vale. Cosillas así que no encontramos todavía. No recuerdo... Bueno, no recuerdo. No encontramos el tema de la espada curva, ¿eh? Quiero esa espada. ¿Cómo conseguirla? No, no sé. No tengo ni idea cómo se puede conseguir esa espada. Pero de alguna manera la tenemos que conseguir. Está todo cerrado. Aquí no hay nada. Ahí. Vale. Aquí se dejó algo. ¿Qué es esto? Calavera humana, hombre. Calaveras. Bien, bien. Para amigo... Kirk. Qué loco, ¿eh? Calaveras humanas. Jodido enajenado. Vale. Aquí está. Mirad. Ahora donde... Donde encontramos estos... Estos hierros, estos... ¿Cómo se llama? Yunques. Pues podemos encontrar aquí el amigo. Vale, vamos. Vamos a robarlo. Vamos a romper unas cuentas. Me da rabia romperme la grande, tío. Sinceramente. Inferior. Fuego común. Joder, qué rancio, tío. Fuego superior. Es que creo que con la grande... Podemos abrir algún... Algún... Cofre. What the fuck? ¿Dónde? ¿Qué tal, jefe? Oh, muy bien. Ah, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Buf. Hostia, cuaya. Bien, 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 bien. Pensé que me había hecho ahí... Un revesto guapo. Tenemos que tener la... No sé en qué momento... Tenemos que tener la posibilidad de abrir esos sellos. Fuera de aquí, hombre. What the fuck? Bien. Atrás. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Buf, llevo esto. Me encanta esto, tío. Sinceramente. ¿Mira? Enchotada máxima, biches. Es brutal. Esos ataques corriendo, tío. Son la leche. Encima hacen muchísimo daño, eh. Pues la verdad... A mí personalmente me está encantando este... Este Lord of the Fallen. Me está gustando muchísimo. Al principio sufrí. Hasta que le pillas mucho el rollo. Seguramente me odiaríais muchísimo. Cosa que entiendo. También os lo digo. Tesoro, eh. Ahí. Pero no sé cómo se pueden coger, tío. No sé cómo se pueden coger. ¿Huelves? No creo que no. Joinme y comparta tus dudas. Aquí el amigo está contra Antanas, eh. No le mola, eh. Son como niños. Pensan que se liberan de los espacios de la opresión. Pero no hay nada más. Y hay mentes perdidos. Cada uno de ellos. Posterior, se verán que están solos. Que no son ayudantes. Están llorando en las calles, matando. Quiero que Adir estén aquí para cuidarlos. Mirad qué ruido más ensordecedor, eh. De la otra habitación. Cuidado, eh. Que aquí hay mago, eh. Ah, el mago se movió. ¿Dónde demonios? Mira, mira, mira al mago. Uf, estos tienen muy mala leche, tío. El mago, eh. ¡Buah! ¡Uf! ¡Cómo nos la jugó el amigo! ¡Nos la jugó! ¡Suéltale, suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Huye, huye! ¡No! ¡Buah! ¡Buah! Vale. Vale. Nos la jugó. Nos la jugó muchísimo, tío. ¡Buah! ¡Cómo nos la jugó, macho! ¡Vaya! ¡Cómo nos la lió, tío! El mago. Voy a por el mago pensando que... Vale. Este vamos a pasar de él. A ver si nos deja pasar, eh. Porque como no nos deja... Con esa espalda supongo que no podrá subir. Dime que no vas a poder subir. Anda, majo. Vale. Tío, que tengo 77.000... Ahí abajo. Bueno, ahí abajo, aquí arriba. Vale. Madre, madre, madre. Vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Por favor. Por favor, tranquilidad. Tengo que entrar a otra sala, eh. Que os lo digo, eh. Tengo que entrar a otra sala. Mirad dónde... Vamos a eliminar a este primero. Y... ¿Y sabéis qué voy a hacer? Voy a ir a meterme un par de puntos, tío. Qué mal suena eso. Meterme un par de puntos. A que los pierda. Cógelo. Gracias. Bien. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Va, 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 va. Vale. Bien. Qué hijo de perro. Vale. Qué miedito me da esto, tío. Este pavo, chaval. Es que encima le haces muy poco daño, eh. Vamos. Mira qué poquito daño le haces, eh. Venga, que estás jodido. Atrás. 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 Bien. Uf. Vale. Cuidadito. No. Gracias. Dos manos, por favor. Bien. 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 Estupendo. Fragmento de energía. Vale. Aquí lo habíamos cogido todo. Tres runas. Acabamos de gastar tres runas, eh. Perfecto. Perfecto. Esos sonidos quieren decir que son... Hay que meter zona de runas. O simplemente... Salió así. Porque ya veis que nada más que... Nada más que gastamos las runas. El cofre está cerrado, tío. ¿Cómo se abren esos cofres? Esos cofres son rojos. Pero es que estos no... Yo pensaba que era porque no teníamos runas grandes. Pero no, no es eso. Porque runas grandes tenemos una. Pues no nos deja, tío. Aquí no hay nada más, eh. Bueno, pues... No sé exactamente cómo se abren esos cofres. No, no sé exactamente, no. No sé cómo se abren esos cofres. Así de claro. Os lo digo. No tengo ni idea. Vale. Voy a... Me pillé un poco a tomar por el saco. Voy a esperar al siguiente punto de guardado. Y voy a gastar ese par de... No me fío porque va a estar aquí el amigo esperándome, pero como un perro, eh. ¿Verdad? Ahí estás. Hijo de perra. No atacas. Te quedas ahí, idiota. ¿En serio? Ahí va. Mierda. Levanta, levanta, por favor. Levanta. Gracias, gracias. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Bien, 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 bien. Mierdito me da, tío. Me da un miedo. Me da un miedo. Y ahora no te digo nada. Venga, a fregar. Maldito. Bien. Algo interesante. Pero una sellada pequeña. Flojo, flojo. Muy flojo. Muy flojito. Aquí tenemos... Esta sala que está cerrada. Mirad, hay un punto... De guardado ahí, eh. Hostias, que grito. Joder, y otra vez. Rempedor. Guerra. Arra. Uras. Mar. Mar. Esto están... Vamos, dan unas tollinas... Pero súper elegantes, eh. Vale, a ver si se quedáis sentados. Fragmento de resistencia al veneno. Uf. ¿Qué tal, amiguete? ¿Qué tal lo llevas? Bien. Uf. Eso dolió. Dolió mucho. Vamos, éntrame. Vamos. Vamos. No recules, hombre. Vamonazo. Vamos. Vamos. Uff. Vamos Bien Bien parándolo ahí Es que con este Con este arma Rebotamos básicamente Metemos con el hacha en el escudo Y rebotamos Vamos Vale, ¿qué tenemos aquí? Gargola y halcón Eso suena bien Gargola y halcón A ver Ambos son letales y pueden volar Este hacha se usó para lanzarla contra los enemigos En la época en la que esta técnica de pelea no había sido olvidada Bueno, pues no está mal Lo que pasa es que es flojísima Eso también os lo digo Es muy, muy, muy ¿Qué demonios pasa ahí arriba? Quiero llevar el Uras ¿Qué está pasando ahí arriba? Están peleándose Está cerrada Uf, ha tinglao aquí, ¿no? Se están partiendo la cara Mira, mira, tío Vale, vale, vale Vamos a llevarnos bien, hombre Venga, tranquilidad No podemos hablar con este hombre No Vale, perfecto Aquí está un grupo De Supervivientes ¿Eso fue el último de ellos? Sí No necesitabas No necesitabas Involución Solo hago mi trabajo Solo haciendo mi trabajo Seguiremos la zona Caslow está abajo Con Antanas Están esperando Tu reporte Te presentes Voy de camino Vamos a llevarnos bien No puedo creer Que ha matado Todos esos demonios Por él mismo He tenido mi cantidad De miedo Pero Este hombre Realmente Me asco la mierda De mí Soy así De terrorífico Querido amigo Bueno, yo no Obviamente Hay una heresía Que nunca puede ser perdida Y eso Es defiar Tu verdad Dios Este mal Es eterno Y va a caer Generaciones A partir Nuestros hijos Y sus hijos Nos curarán Porque ellos Son los que Continuarán a sufrir Por causa De nuestros Desgraciados Estos pergaminos Está muy chula Esta forma De contar la historia A través de esos Pregaminos Sí señor Está Está muy chula A mí me gusta Me gusta Me gusta Bueno O sea que hay que Seguir subiendo Vale Tenemos Esta zona No me creer Que ha matado A todos Pst Ahí está Como diciendo Callate Como diciendo callao Si tal Que está aquí al lado Querido amigo Ha llegado nuestro momento Nada hombre Para eso estamos Hombre Es el amigo Del brazo Vale vale ¿Qué tal el brazo? ¿Qué tal el brazo? ¿Qué tal el brazo? Está en la que se está En una de las torres No puedo llegar Con todos estos Rogar Seguir Y me necesitas Para cerrar el camino Exacto No puedo compartir Mi laboratorio Con monstruos Solo con los que Quiero salvar ¿Qué ganó ¿Qué ganó yo? ¿Qué ganó yo? ¿Qué ganó yo? Mi laboratorio Está muy bien equipado Estoy seguro Que me puedo preparar Algunas concocciones Para que pueda Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Voy a ver Los muebles De la peña Sin ningún Vamos Sin ninguna pena Vale Veníamos de ahí Aquí Ah Hay más gente Aquí Oh Esta es la zona De los heridos Con esta gente No puedo hablar No puedo hablar Con nadie No puedo hablar Con nadie ¿Qué demonios Tío? Esta pared ¿En serio tío? ¿Pero qué coño? ¿Y si Ponemos No vemos nada Aquí De antenas Es que Algo suena Pero no sé Exactamente Qué podemos hacer Mirad ¿Visteis? Que suena por aquí No tengo ni idea Tío De verdad No sé No sé No sé Cómo va Va Este Eh Déjame Cogerlo Ahora Recordar Que hay que Entrar en el laboratorio Del amigo del brazo Vale Esto es Ah Es un ascensor Bien Bien Vale Aquí Mirad Tenemos Para el tema Runas Y tenemos Vale Pues yo Pues yo voto ahora Por gastarnos esto Porque básicamente Vamos a gastarnos esto Y nos lo vamos a gastar Vale Seis puntos de magia Seis puntos de magia Que poco merece la pena La agilidad De verdad Es que no merece Absolutamente nada La pena Match Mira Tres puntos Vamos a meterle Veinte de daño Vamos a meterle Dos puntos de fuerza Conseguimos Seis Ahí estamos Genial Vale Y eso Buf Mirad lo que hay Ahí debajo Esto puede que sea El laboratorio Del amigo Yo juraría Que si Puede que si Nos volvemos A encontrar Querido amigo Son todo morra Es que es todo morra Tío Pero todo morra Todo morra Y hay que bajar De alguna manera Ahí abajo Vamos a hacer una cosa Quiero mirar una cosilla Vamos a bajar Bajamos 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 Bien Sigue sonando Ese horrible sonido No se Que está aquí Que está aquí Y no hagáis ruido Esto Va a seguir cerrado Esto Está cerrado A esto Están hablando Tío Si no hubiéramos Hecho los longuis 500 puntos De experiencia Bien Perfecto Esto sigue cerrado Vamos a hablar Con Antanas Lo primero Que es lo que Teníamos que haber Hecho de mano Pero como nos contó El buen hombre Del brazo amputado El monje El tema De su laboratorio Pensé que a lo mejor Se hubiera activado Alguna zona Aquí abajo Pero bueno De momento parece que no O sea que vamos a What the fuck ¿Dónde vas loco? Ah, estás ahí arriba Vale Esta es la zona Donde Estaban los heridos Venga, venga Arriba Coger ese ascensor Y vamos a dejarnos De tonterías Vale Era por aquí Y Entramos Vale Vamos a ver De una vez Por todas Antanas A ver Que nos cuenta Ahora es que se pone Muy interesante Se pone muy interesante Nos da Cuenta historia Pero nos cuenta Lo justo Tampoco os creéis Y penséis que Eso recuerda también Mucho a Dark Souls Bien Esto es un ascensor Se lo llevó Una maldad Que ya no tiene Capidad En este Lugar Es Supongo que Fallecería Donde Durante la Primera batalla Con Adira Vale Bueno Vamos a hablar Con aquí El personal A ver que nos cuentan Quiero hablar con Antanas Ahora mismo Y ahora Vale Alcazar Planetario El planetario Está abajo Y es donde vimos A uno Obviamente Donde vimos Que yo pensaba Que era laboratorio Pero no Es el planetario Y estaba Lleno de enemigos Había un amigo De Flamígera Y había Otro A la izquierda O sea que Tenemos que bajar Ahora supongo Que la parte de abajo Estará abierta Y el laboratorio El laboratorio Que tiene que estar Abajo El laboratorio Tiene que estar Abajo El planetario Es eso De ahí abajo Eso es el planetario Seguro Vamos a Venga Nueve Perfecto Yo había conseguido Una batalla vacía No sé si se puede No debes poder Llevar más de nueve Pero yo juraría Que había cogido otra What the fuck El cofre está cerrado ¿Cómo coño Se abren estos Cofres rojos Tío Que encima Tiene una pinta ¿Cómo demonios? Esto es el Planetario Sí ¿Qué tal Amiguetes? No 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 Bien Cuidadito Cuidadito Vale Cuidadito Vale Vale Perfecto Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Está más seco Que la mojama Eso sí Guerrero hasta el final El hijo de perra Venga por ahí Hombre Ábrete Y dame algo Guay Armonía Peto Defensa 14 Vale Me gusta Peto Defensa igual Defensa bloqueo 100 Equilibrio 46 Equilibrio 11 Y peso 11 Y este 75 75 75 20 75 75 75 20 Física 14 Equilibrio Agilidad Tío Para que funcione bien Necesito 18 Agilidad Y tengo 9 Vamos a llevárnoslo Vamos a llevárnoslo Vamos a llevárnoslo A ver Buah Es chulísimo A ver La luz Oh como mola Es genial Muy chulo Sí señor Aquí reventando Mobiliario A saco Vale Vale Por ahí venimos Bien Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a mirar A ver si hay alguna Entrada por aquí Secreta Y vamos Mágica De vida Vamos a llevar Sanejuala de vida Vale What the fuck Pillada por detrás Eh nene Sí Pillada por detrás Muy elegante Vamos Vamos Ataca Salta Se te encanta saltar Hombre Claro Pillada por detrás Sigues vivo Sabías Runa Pequeña Sellada Hostia puta Mago 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 Atrás 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 Bien Tú no me das Absolutamente Ningún miedo Eres un Bien Este por ahí Bien Esta tampoco Vamos a poder abrirlo Porque trae el mismo Sí rojo ¿Cómo demonios Se abren esas Está cerrada ¿Cómo demonios Se abren esos Esos cofres Tío Es que lo necesito Saber eh Por mi bien Vale Aquí hay otro Bien Dame algo interesante Armadura Armadura Dimensiones Esta es Grifo Hostia que bonita Esta Es ligera Muy chula Y a ver esta de grifo Hostia que bonita Esta de grifo Uff Es preciosa Tío No sé si me la dieron Completa Grifo Grifo Eh Mira por ejemplo Las botas No tío No nos dieron las botas No Nos faltan las botas Hostia No podíamos absorber La energía De este pedazo De De piedra Bueno Y Vale Hay que subir arriba ¿Qué tal jefe? ¿Cómo lo llevamos? ¿Bien? ¿Llevamos bien? Pues si Lo llevamos de puta madre Al parecer Vale Acaba de perder Ahora mismo Sub Atrás Buah A la hostia Que tiene Madre que lo parió Vamos 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 No No Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Levántate 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 Huye Como una perra Que miedito da El hijo de perra Muérete Hombre Venga por ahí Pero de lejos Siempre de lejos Hombre Y ahora Mira Guau Que suaj Con todo el flow Harkin Caslo Tells me You've been Victorious Against the Rogar Lords It is a Feat My own Men Have not Managed They don't Die Easily Tell me How you Do it It requires Patience This war Has been Waged For far Too long At far Too Great A cost My People Are Suffering I cannot Protect Them As long As I'm Trapped In This God Forsaken Place Why are The Rogar Attacking In The First Place Adir Intends To Destroy Me I Represent Everything He Fears What Could A God Fear I Pulled Demons From The Hearts Of Men Harkin I Undo Adir Work Right Before His Eyes This Awoke His Fury Now He's Return Antanas Has Learned How To Separate Evil Spirits From Men He Can Fri Their Dark Side This Angers Adir You Can See How Cruel He Really Is If Adir Is Victorious We Will All Live Under His Rule I Am The People's Guardian I Am The Only Thing Standing Between Them And Adir And I Will Fight This Battle Until I No Longer Draw Breath The Tide Has Turned In Our Favor Battles Have Been Won But The War Yet Wages Harkin We Should Move You To A Safer Location No Harkin Antanas Is The One The Rogar Seek They Will Hunt him Down No Matter Where He Goes But We Have A Plan One That Will Bring The Battle Directly To Our True Enemy You Mean The Rogar No Harkin I Mean The God Adir Vale Ya les dijimos que hay que sacarlo de aquí y no quieren That's a tall tale told over campfires by fools with too much time to spare They're not just tales they're history how do you know because Caslow and I are direct descendants of those judges stories of their exploits have been handed down Y ahora los tres que son los tres jueces And now to you You The judges Yes We uphold the knowledge of the judges to make sure mankind is safe You must return to the Rogar realm Once there kill the remaining Rogar lord Once they are gone Adir will have no choice but to enter the fight himself And when he does You Tengo muchísima gana de ver a Adir ¿Por qué se ha retrasado Adir? ¿Por qué se ha retrasado Adir? Por supuesto Por supuesto Por supuesto Perfecto, alcanza el planetario Logro desbloqueado, 15G Aquel que nos protege, busca la cámara de las mentiras Vuelve a entrar en el módulo rogar a través del camino de Kingston Busca la entrada a la cámara de las mentiras Dentro del templo abandonado Bueno, pues esta gente en principio El guantelete, ¿y qué le pasa al guantelete? Oye, ¿podremos abrir? ¿Cómo lo veis? ¿Podremos abrir a lo mejor esos? No probamos tampoco, ¿eh? Vale, aquí había uno, ¿eh? El cofre está cerrado, tío Que va, tío No tengo ni idea No tengo ni idea, tío Está cerrada No tengo ni idea cómo se abren esos cofres, tío Ni idea Y me frustra, tío Quiero saber qué hay Cómo se abre Es que tiene que haber cosas chulísimas Hombre, supongo que tendrás la opción más adelante Pero... De momento, cero patatera Bueno, pues tenemos una nueva misión Nueva misión que nos acaban de... Vamos, nos la acaban de meter dobladísima ¿Y esta zona? ¿What the fuck? ¿Qué se acaba de abrir? Se acaba de abrir algo ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta puerta! ¡Esta puerta! ¡Uf! Bien 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 ¿Qué tenemos? Bendición Bendición, bendición, bendición Mira, entera Genial A verla Vamos a echarle un vistacillo Oh, qué bonita, tío Es incluso la mediana Es incluso mejor Es incluso mejor Que la grifo Que es pesada, eh Pero leyenda viva sigue siendo la leche Y a mí me gusta Me gusta así para... ¿Qué abre esto? Ah, vale Bueno, la puerta Vale, vale Que se cierra Bien, bien, bien Bueno, pues mira Mereciaba pena, sí, señor Que como os digo A mí paledear Sinceramente me gusta... Dujo Mirad, tío Ni idea Son todos secretos en el juego, eh Y encima no te enteras No sabes realmente Qué pasa Qué no pasa Bueno, es una... Es la gracia también Del juego Mira, tío Pero hay aquí unos cofracos aquí Pero que te cagas, chaval Bueno, y no me das nada, muchacho No sabes, que te enteras No sabes, tío Tú eres Harkin, ¿verdad? Ellos dicen que te fearas no a nadie Es bueno, te conocí Me nombre es Mathew Mi brother, Simon Ha sido perdido Entonces, la verdad ¿Qué pasó? ¿De dónde te veras? ¿De dónde te veras? Él es un monstruo, como yo Él tal vez está en el salón Él va a dar un poco Con estos otros Vale, tenemos misiones secundarias. Tenemos la de Matthew, la del hermano. La del Matthew, hermano. Y tenemos la de el monje en laboratorio. Gracias por lo que has hecho para mí, amigo. ¿Nos encontramos allí? ¿Nos encontramos allí? ¿Nos encontramos dónde, loco? Sí. ¿Sí? ¿Por qué no te preocupes? Algunos traidores, bajo mi comandante, murieron por el camino. Si los encuentras en el otro lado, los maten con prejuicios extremos. El equipo tiene un tatuado único. Eso sería la buena prueba para mí de que estos malditos murieron en la mierda. Ya me los he encontrado antes. Sí. Ya los he conocido. Así que, están muertos. No había mucho para mí. Ahora, ¿dónde está mi recompensa? ¿Recompensa? ¡Vamos! Traeme la evidencia primero, luego podemos hablar. Oye, perdona. Oye, perdona. Tenía un tatuaje, majete. Si no recuerdo. Se la quería meter de lado aquí al amigo. Era tatuaje humano, tío. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. De momento no puedo hacer nada. Pues tengo un tatuaje, eh. Tengo un tatuaje, ya os lo digo. Bueno, pues... Poquita cosa. Tenemos que ir al laboratorio, pero no recuerdo dónde tenemos que ir. Bueno, no recuerdo dónde tenemos que ir. No sé dónde es el laboratorio, pero doy por el hecho que es aquí abajo. Y nos habla del hermano de Matthew, que al parecer está en la bodega. No. Gracias.